Y analizando, analizando la elección del pasado domingo 6 de junio, específicamente aquí en el estado de Nuevo León, el voto diferenciado. El voto diferenciado en las boletas en la elección del pasado 6 de junio, marcó la diferencia en los resultados para los contendientes, pues la gran parte del electorado aplicó un voto cruzado, es decir, votaron no por colores ni sellos, sino por lo que les pareció el mejor perfil de los candidatos. Y para muestra, en el bastión tricolor de Apodaca, los resultados fueron los siguientes, con resultados no favorecedores para el PRI en el caso de la gubernatura. Samuel García obtuvo 78 mil 154 votos, que significan el 40.3%, contra 54 mil 318 votos de Adrián de la Garza, que significan un 28%. Sin embargo, el contendiente por la alcaldía, César Garza Villarreal, obtuvo 65.95%, significando 130 mil 562 votos. Otro bastión muy marcado, y del que emergió la candidata a la gubernatura por Morena, pero no ganó, fue en Escobedo, donde Samuel García obtuvo 47 mil 37 votos, lo que significó el 40.6% de la votación. Clara Luz Flores obtuvo solo 29 mil 780 votos, significado del 25.7%. En cambio, Andrés Míges, quien compitió por la alcaldía de Escobedo por Morena, obtuvo 34 mil 460 votos, 30.4%, es decir, más alto que Clara. En el caso del panista Fernando Larrazábal, quien pensaba que no hay quinto malo, y que sería el quinto puesto de elección popular que conquistaría, no fue agraciado con el voto en su territorio panista. En San Nicolás y Santa Catarina, Samuel García obtuvo 109 mil 589 votos. En cambio, Fernando Larrazábal, en estos mismos municipios, obtuvo solo 76 mil 75 votos. De la misma forma, los ganadores de la contienda en el Estado y la capital regia, Samuel García y Luis Colosio Riojas, respectivamente, triunfaron ambos en la contienda, pero no así, con las diputaciones locales, pues tendrán representación de siete posiciones para Movimiento Ciudadano en el Congreso, pero solo serán ocupados por los mejores perdedores, y ninguno será representante de mayoría relativa. Nelly Juárez, Noticieros Televisa. Y vamos a lo que está sucediendo en estos momentos en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, se está llevando a cabo el cómputo oficial de la elección del año 2021 en el municipio de Guadalupe. La Comisión Municipal Electoral determinó la apertura y el recuento de los votos que comprenden 170 actas de las 888 que se recolectaron en la elección debido a que presentaban algunas inconsistencias. La Comisión Municipal Electoral tiene hasta el domingo para determinar el resultado oficial después de este procedimiento.